Resistencia, capital de la provincia del Chaco, es la ciudad más importante del litoral y una de las principales de Argentina. Posee una población cercana a los 360.000 habitantes. Es una ciudad relativamente joven. Su fundación data del año 1878. Gran cantidad de actividades, una oferta cultural variada, la caridad y amabilidad de su gente y vistosos paisajes la convierten en un lugar donde el visitante se sentirá muy a gusto. Es mundialmente reconocida como la ciudad de las esculturas. Es un museo a cielo abierto con más de 500 esculturas, además de murales y monumentos emplazados en sus calles y avenidas. Los primeros monumentos que datan de 1920 fueron erigidos por la colectividad italiana, recordando las gestas inmigrantes. La ciudad de Resistencia posee una importante vida nocturna, con discotecas bailables, gastronomía regional de calidad, típica comida artesanal y una importante oferta hotelera con más de 2.000 plazas, lo que la convierte en una verdadera opción para los gustos de cada visitante. Te invito a descubrir el secreto de Argentina. Te vas a sorprender. Chaco, el secreto de Argentina.